El último viernes, bueno el viernes del último capítulo de diciembre, lo conocí ahí, me conoció ahí, fluyó la energía, fluyó la buena química, súper chévere y es un compañero. Cerca del otro lado también. Bueno, qué pena, ¿no? Pero hace rato la pobre Alessia estaba que le daba todas las señales del mundo para que, bueno, se hiciera como para un cosadito, pero el chico no entendía. Y a veces así uno entiende a la mala también, pues a veces alguno entiende a la mala, pero bueno, nosotros también conversamos con Mónica Sánchez y ella nos cuenta si Charito le daría una nueva oportunidad a Coqui. ¿Qué opina esta señora? ¿Que se la dé o que no se la dé? Esa la dice, vamos a ver. Todo indica que Charito ha cerrado el capítulo Coqui Reyes en su vida. A pesar que a veces lo extraña, se resiste a perdonarlo. Se animará a darle una oportunidad. Está más empoderada. Creo que el hecho de que ya no esté doña Nelly y que Charo, digamos, tome la cabeza de familia, que se convierta un poco en la matriarca, le da un temperamento distinto al personaje también, ¿no? Ya no es la hija, una hija más. Ahora es la madre la que tiene que llevar las riendas del hogar. Entonces eso le da un carácter distinto, más independiente. Como digo siempre, después de una pandemia y todas las cosas vividas, las mujeres nos volvimos más autónomas, más creativas y eso. Entonces sí, sí tiene más carácter y bueno, y se está notando también un poco con Coqui, ¿no? Poniéndole los límites que una vez más la decepciona. Pero ya ella es cada vez menos tolerante con eso también, con la mentira. Por más que no haya mala intención, ya Charo es menos tolerante con esas cosas, ¿no? A pesar de esta nueva decepción, muchos se preguntan si Charito seguirá creyendo en el amor. ¿Aparecerá acaso otro galán en su vida? O sea, las ocho temporadas anteriores Charo siempre se volvió a enamorar, o sea, es una mujer que cree en el amor, ¿no? Es una mujer escéptica frente a eso. Es más, que necesita un compañero, necesita el abrazo, necesita un partner y una pareja, ¿no? Entonces, no sé si va a venir alguien más y se le dé la oportunidad, pero hasta ahora la historia de Charo nos dice que ella siempre ha estado abierta, ¿no? Al amor. El fondo y sitio retornó con un gran éxito. Mónica Sánchez nos adelanta que llegan nuevos capítulos que nos dejará sorprendidos. Intenso, intenso, renovando la historia, bueno, siguiendo los dilemas que ya están, pero abriendo nuevas cosas también. Trabajando un montón, ha sido una semana especialmente intensa para mí. Todos los planes, todos los días, muchas escenas, así que agotador, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Contentos de seguir. Bienvenida a mi reino. No cabe duda que Victoria tiene embelezado a Diego Montalbán. El chef cumple sus caprichos sin objeción alguna. Hay que aprovechar que tenemos el restaurante para ti y para mí solos. Muéstrame tu cocina. Muero de ganas. Ha caído al toque, está que se le hace así un poco más y le va a poner alfombra roja a la chica, ¿no? Este, sí, parece que nunca se ha visto a Diego Montalbán así, ¿no? Pero creo que está encantado con Victoria. Está alucinado. Porcho Labosa ya conoce algo más de su misterioso personaje. Según revela, cada día para ella es una sorpresa. ¿Permíteme? Te extrañaba. Estaba loco por verte. Yo también, pero no podemos perder la cordura. No podemos ahora, pero después... Sírveme más vinito. Por supuesto. Ya han visto que ha llegado al restaurante de Francescas, pero no sé qué va a pasar, ¿no? Sé que estoy seduciendo a Diego Montalbán y él está cayendo. Lo estoy dejando con muchas ganas de un beso. Eso, o sea, en verdad yo también es el día a día de lo que vamos a ir viendo qué va a pasar con Victoria y con Diego y si hay alguna relación con otro personaje, ¿no? Bueno, lo que ella tiene claro es que ella quiere entrar, ¿no? Y ella ya tiene las cosas pensadas. O sea, no es algo como que está saliendo a... No, no, no. Todo calcular. Totalmente. Va de frente a ganador, ¿no? Pisando fuerte y segura. Ya tiene definitivamente todo mapeado, estructurado, sin titubeos, sin dudas, ¿no? Este, pero por eso es que la gente tiene que seguir viendo al fondo. Y eso todos los días para que no se pierda la historia de Victoria y Diego y todas las historias que están alucinantes, ¿no? Úrsula nos confiesa que es la primera vez que trabaja junto a Giovanni Cixia. Ha sido bien recibida por el actor. La química fluyó rápidamente. La primera vez que hemos trabajado juntos ahí, el último viernes, bueno, el viernes del último capítulo de diciembre. Lo conocí ahí, me conoció ahí. Fluyó la energía, fluyó la buena química, súper chévere y es un compañero muy paja. En verdad, divertido, disciplinado, que se sabe su letra. Experiencia, pues, ¿no? También. Sí, claro. Y para mí también fue como Giovanni Cixia. ¡Guau! ¿No? Y es como, para mí sigo como escalando, ¿no? Con más actores de gran trayectoria y es una oportunidad para aprender y mirarlos, ¿no? Cuando entré al fondo del sitio también dije, ala, Ivón, Mónica, Adolfo, Sergio Galeani, todos los actores que, o sea, yo no soy chivola, tengo 39, casi 39, ¿no? Pero que veía en televisión cuando soñaba salir en tele y ahora trabajar con ellos. Su retorno a la serie y las diversas actividades que cumple en el día a día han cambiado su rutina. Intenta acomodarse y manejar de la mejor manera esta nueva etapa. Ya me han creado un Instagram de Victoria, sí, ya hacen edits y digo, gracias, ¿no? O sea, por tomarse su tiempo y por quererme, ¿no? Por querer a mis personajes y también me quieren a mí. Mi hija menor sí me extraña, me está extrañando mucho, sí la está pasando un poquito mal porque no me está viendo mucho. Que me está ayer, si ella va conmigo al taller de niños y al programa que tengo con Christopher, que por algo pasan las cosas, también vienen con nosotras. Entonces, siempre tratamos de estar juntos, ¿no? Tengo el súper apoyo de Cris también, que cuando yo no estoy, él está, bueno, siempre está con las bebés, ¿no? Pero me la está haciendo fácil, ¿no? Me la está haciendo tediosa, ¿no? Porque hay situaciones también en relaciones que, ¿por qué sales tanto a trabajar? Él, chao, que te vaya bien, yo me encargo y yo también me quedo tranquila de que las bebés se quedan con quién mejor que con su papá, ¿no? Justo, mira, claro, pues, porque así se tiene que sentir una segura cuando la nena se va o los nenes se van con los papás. Ahora vamos a cambiar.